Comunidad, imagina por un momento que tu vida se asemeja a un vasto océano. En sus profundas aguas yacen tesoros invaluables, tus talentos, tus sueños y todo lo que te hace único o única. Sin embargo, la corriente de la vida a menudo nos arrastra hacia la orilla, donde las inseguridades y las dudas anidan, alejándonos de esos valiosos tesoros. Valorar tu vida y reconocer tu valía no es un acto de egoísmo, es un profundo acto de autorreconocimiento. Cada día te enfrentas a desafíos y decisiones que moldean tu camino, pero ¿cuántas veces te detienes a celebrar tus logros, incluso los más pequeños? Demasiado a menudo somos nuestros peores críticos, enfocándonos en lo que no hemos logrado en lugar de honrar lo que sí hemos conseguido. Este hábito de desmerecer nuestros esfuerzos puede crear una niebla que obscurece nuestra percepción de nosotros mismos. Recuerda que cada paso que das, por pequeño que sea, es un avance hacia adelante. Cada experiencia, buena o mala, contribuye a tu crecimiento personal. Al valorarte, estableces un pacto contigo mismo, contigo misma. Prometes reconocer tu esfuerzo, tu dedicación y tu valor intrínseco. Este pacto se convierte en el cimiento sobre el que construyes tu vida. Amarte a ti mismo o a ti misma es la base para establecer relaciones saludables y una vida significativa. Cuando te amas, irradias una energía positiva que atrae a los demás hacia ti. Tu amor propio actúa como un faro que guía tus decisiones y tus interacciones. Permítete ser imperfecto e imperfecta. Recuerda que la perfección es una ilusión, un velo que solo te aleja de tu autenticidad. Comunidad, reflexiona sobre las ocasiones en que has sido amable con los demás. ¿Lo recuerdas? Ahora dirígete a ti mismo o a ti misma con esa misma gentileza y también con un poco de compasión. Concederte el permiso de ser humano implica aceptar que cometes errores y que esos errores es parte del viaje. El amor propio no es un destino final, sino un viaje continuo en evolución, donde cada día cuenta y cada paso es significativo. Las creencias limitantes pueden actuar como cadenas invisibles que te mantienen anclado. Pregúntate, ¿qué pensamientos te detienen? ¿Qué narrativas internas te cuentas que impiden tu avance? ¿Qué ideas absurdas limitan verte tal como eres? Es hora de liberarte de esas cadenas y reescribir tu propia historia. Eres más fuerte y capaz de lo que tú te imaginas. Imagina un futuro en el que te aceptas plenamente, donde tus sueños son más que anhelos, son realidades palpables. Cada vez que surjan dudas, recuerda que tienes el poder de reescribir tu historia. La gratitud se cultiva como un poderoso aliado en tu camino hacia el amor propio. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás en verdad agradecido. Puede ser algo tan simple como el cálido rayo de sol que acaricia tu rostro por la mañana o una conversación significativa con un amigo. Al centrarte en lo positivo, entrenas tu mente para reconocer lo bueno en ti mismo y en tu vida. Al final del día, recuerda que eres suficiente. Tu valor no necesitas la aprobación de los demás para validar tu existencia. Tu valor no se mide por tus logros, tu apariencia o lo que otros piensan de ti. Eres digno, digna de amor y respeto, simplemente por ser quien tú eres. Así que comunidad, valórate y ámate a ti mismo, a ti misma. Haz de esto un compromiso diario. Permítete explorar tus pasiones, abrazar tus imperfecciones y celebrar tu individualidad. El viaje hacia el amor propio es uno de los más liberadores que puedas emprender. Sigue adelante y recuerda que te lo mereces. Quiero invitarte a ti, que nos escuchas, hermosa comunidad, a no dejar que este mensaje se pierda en el aire. Permite que resuene en lo más profundo de tu ser y transforme tu percepción de ti mismo, de ti misma. Deja atrás el desprecio y el resentimiento hacia tu propia persona. Y siente como el amor por ti mismo comienza a florecer en tu interior. Este viaje es tuyo y cada paso que das te acerca más a la autenticidad y a la vida plena que mereces. Como ejercicio final, después de esta reflexión, cierra tus ojos por un momento. Respira profundamente e intenta abrazarte, ofrecerte un poco de amor, de ti para ti. Es tu momento. Hazlo por lo menos por un minuto. Tu cerebro se va a resistir, pero después de unos segundos más, tu cerebro lo aceptará. Y créeme, será un parteaguas en tu amor propio, en tu autoestima, en lo que tú te mereces. Si te ha gustado esta reflexión, compártela a quien más la necesite. Dale manita arriba. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y déjanos un comentario. Intentamos leerlos a todos y a todas. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos en el próximo video. Abrazos.